Hola a todas, yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. ¡Muy feliz 2020! Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Muy feliz año, no me veis desde el año pasado, así que muy feliz año. Espero que hayáis pasado unas fiestas maravillosas, que hayáis estado genial en compañía de vuestra familia, de vuestros amigos y de que los reyes os hayan traído muchas cositas. Yo he sido muy buena este año, los reyes se han portado muy bien conmigo y hoy, como esta semana no he tenido mucho tiempo de preparar nada, quiero enseñaros algunos de los regalos que me han hecho los reyes, porque muchos de ellos son libros, que no es lo habitual, porque no suelen regalarme libros, porque yo ya tengo muchos libros, me compro libros, me envían libros, entonces no es un regalo que me suelen hacer. Y como ha habido este año bastante, pues creo que os puede interesar. También os voy a enseñar alguna cosilla más que tengo por aquí, que creo que os puede interesar y vamos a empezar. En primer lugar me gustaría enseñaros este aparatejo que tengo aquí, que ha sido el regalo estrella de los reyes de este año, que es un proyector de cine. Yo cuando vi la caja no sabía lo que era y me tuve que fijar bastante, porque además no me lo esperaba, pero bueno, es una maravilla. Si os tengo que ser sincera, cuando lo vi me gustó, pero yo no capté muy bien la idea de cómo se podía ver bien. Pero los reyes que saben mucho y que saben cómo tengo la casa, saben que justamente enfrente de la cama tengo una pared blanca enorme, enorme, que no tiene nada, absolutamente nada. Entonces se pone el proyector ahí encima del cabecero y se proyecta directamente sobre esa pared blanca enorme. Y es como tener el cine en casa, está muy guay. Ayer por ejemplo nos pusimos uno de los nuestros y es como verla en el cine. Me vi la última de Jurassic World, el reino caído, que me encanta por cierto, me encanta esa peli, y me vi el otro día el viernes por la tarde aquí a los dinosaurios en tamaño natural y está muy 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 guay. Si os gusta el cine creo que puede ser un regalazo, bueno, maravilloso. Creo que lo voy a disfrutar muchísimo y le voy a dar muchísimo uso. Otra cosa que me trajeron los reyes fue un avalorio para la pulsera Pandora de estos que han salido ahora de la colección de Harry Potter. Vosotros no vais a ver nada, entonces yo os buscaré una foto y os la dejaré por aquí. Pero me han traído uno de estos de colgantito que tiene, es el de la casa de Gryffindor. Es en dos partes y en la chapa de delante tiene el león y luego si la abres tiene detrás el lema de la casa y las características de la casa. La verdad es que es precioso, es una colección para tenerla entera porque es súper bonita, Hermión es preciosa y me hizo muchísima ilusión. Y otra cosa que me trajeron los reyes fue esta sudadera. ¿Veis que hay muchas cosas frikis? Porque Frens es otra cosa que me encanta y la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ardían deseos de ponérmela porque yo no me puedo poner este tipo de cosas para ir a trabajar porque trabajo en una oficina y voy siempre en camisa y con pantalón de pinzas y eso. Pero ardían deseos de que llegara el fin de semana para podérmela poner y me la puse ayer y me la he puesto hoy porque me encanta y es súper gustosita. Empezando con los libros, decidos que uno de los libros que me han dejado los reyes ha sido La cara norte del corazón, de Dolores Redondo. Tengo un montón de ganas de leerlo, me da un poquito de miedo pero creo que he ido bajando mis expectativas. No aspiro a que me guste tanto como la trilogía, eso es imposible pero espero que me guste y que me entretenga mucho. Y la verdad es que yo lo había ojeado pero no sé, no había reparado en que era tan largo. Tiene casi 700 páginas. Lo que sí sé es que cuando empiece a leerlo lo voy a devorar. Estoy deseando ponerme con él y he escuchado críticas del libro bastante, bastante positivas. O sea, que voy bastante tranquilita. Otro libro que me han traído los reyes y es que los reyes saben mucho del calendario de lecturas este año es Recuerdos de un sueño de Amy Tang y es que ya saben que el marzo asiático está a la vuelta de la esquina y ya tengo lectura para el marzo asiático. Tengo muchas ganas de leer este libro porque parece como una especie de viaje a través de los recuerdos de la autora. No sé si es como una especie de biografía por lo que he leído en la contraportada y tiene muy muy buena pinta. Incluso hay algunos capítulos y hay algunas partes del libro en las que hay fotos como por ejemplo en esta que está al principio. Así que parece un poco un viaje a través de la vida de la autora. Tengo ganas de ponerme con él. Lo mismo me pongo antes pero bueno, si no me da tiempo a ponerme antes miradlo, aquí hay otra foto que es una foto de... Mirad que foto esta. Que guapísima. Bueno, que no sé si me pondré antes o me pondré después pero bueno, que si no me da tiempo para el marzo asiático cae seguro que es que además ya está a la vuelta de la esquina. Otro libro que me han traído los reyes ha sido Los crímenes de Midford Un cadáver con clase y los reyes es que no sabían que este libro es una segunda parte hay una primera parte que se llama Los crímenes de Midford y es igual pero con la portada en azul y es un libro del que he oído hablar muchísimo en canales de los que me fío mucho por ejemplo, he escuchado hablar de él a Mikey a Paola de Bicheando Libros y la verdad es que me llamaba bastante la atención Los reyes querían descambiarlo pero yo les dije a los reyes que no que ya buscaba yo la primera parte a ver cómo estaba en formato digital, por ejemplo y me leía la primera parte y enganchaba con la segunda ¿Cuál fue mi sorpresa? Cuando entré en Amazon y vi que el formato digital la edición digital de este libro está en la plataforma de Kindle sin límite Kindle ilimitado entonces yo justamente estaba ahora mismo suscrita a la plataforma porque aproveché una oferta de esta de tres meses que gratis no me costó nada entonces la suscripción se me termina justo a finales de este mes entonces me he puesto a leerme la primera parte para no dejarlo a medias y engancharé con la segunda la verdad es que la primera me está gustando mucho es muy entretenido es un misterio así como muy inglés y muy guay en algunos momentos entretenido divertido y con unos protagonistas con mucho carisma y con mucha chispa y la verdad es que me está gustando mucho la primera parte y en cuanto termine la primera me pondré con la segunda porque además son libros que tienen pinta de ser devorados yo empecé a leerme el primero y ya voy por muchísimo más de la mitad quiero que me lo terminaré esta tarde o sea que os lo recomiendo mucho y el último libro que me han traído los reyes ha sido Harry Potter y el Cáliz de Fuego en la edición ilustrada yo había visto estoy harta de ver estas ediciones pero no había sentido la necesidad de tener ninguno de ellos son muy bonitos son preciosos pero no había sentido la necesidad de tener ninguno hasta que salió este que ya sabéis que es mi libro favorito de la saga y la verdad es que a ver es que son una joya a ver si encuentro alguna ilustración es que son muy bonitos pesa como un muerto porque es que esto pesa como un muerto pero es que hay unos dibujos preciosos preciosos entonces cuando salió este pues dije ya no tener la colección entera que no lo sé lo mismo sí lo mismo me da por leerla la verdad es que ya sabéis que también me encanta mucho Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y no descartaría comprarme esa edición mirad como es la sobrecubierta completa entonces no descartaría comprar Harry Potter y el Prisionero de Azkaban es una preciosidad incómodo de leer tiene que ser horrible porque esto no lo puede sujetar esto pesa una barbaridad tienes que leer apoyada en algún sitio pero desde luego es una autentiquísima joya y otra cosa que me han regalado los Reyes también son libros y es la suscripción a la colección de RBA de clásicos de la que está hablando ahora mismo todo el mundo ya sabéis que ha salido Orgullo y Perjuicio que es el primer volumen a un euro con 95 y eso hay que comprarlo sí o sí entonces los Reyes a mí me han regalado la suscripción que son 60 libros y os estaréis preguntando ¿dónde vas a meter 60 libros? pues no tengo ni idea un poco al hilo de esto ayer hubo purga y tiré muchísimos libros tiré no o sea aparté para o llevarlos a la biblioteca o llevarlos a la librería de segunda mano porque yo los libros evidentemente no los tiro pero fui realista conmigo misma y saqué muchos libros algunos que estaban ya muy viejos y que no tenían especial valor sentimental para mí otros que no me iba a leer otros que había leído y no me habían gustado entonces hice una buena purga de libros que si queréis podemos hablar un poquito de eso en vídeos venideros para hacer sitio a lo que viene que es mucho así que las gallinas que entran por las gallinas que salen la colección es preciosa ardo en deseo de que me empiecen a llegar los libros porque es que son muy bonitos y si estáis dudando entre hacerla o no hacerla os voy a dejar por ahí un vídeo que hizo Magrat hace un par de días dos, tres días hablando de esta colección enseñando el primer volumen hablando un poquito de cómo era la traducción que os puede dar bastante información en torno a la misma por si estáis dudando en si empezarla o no empezarla y que os puede venir muy bien esto ha sido todo por esta semana espero que os hayan gustado mis regalos que me dejéis en la cajita de información qué libro os han traído a vosotros los reyes y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece y la pasáis con maravillosas lecturas un besito y adiós gracias por ver el video